Hola mi gente, muchos me preguntan por qué yo digo el presidente de algunos venezolanos y es de todo y aquí mi respuesta, yo activé en mi vida el artículo 350 de la constitución bolivariana y ustedes deberían activarlo también para su beneficio y aquí les doy mi razón más teórica en este análisis y al final para los flojos les dejo el artículo para que lo entiendan mejor empecemos, todos los que de una u otra manera sabemos de política estamos claros que María Corina Machado no está inhabilitada porque ni siquiera existió un juicio penal en su contra y eso la hace no estar inhabilitada de hecho no hay ningún candidato inhabilitado ahora bien el CNE no les permitió inscribirse no porque estén inhabilitados sino porque no les dio la gana y eso ha traído controversia entre países aliados contra Maduro pero también apoyo de países que no tienen ni sapiencia de lo que es la democracia y están alejados de nuestro idioma ya que los únicos gobernantes que apoyan las medidas totalitaristas del régimen de Nicolás Maduro de impedir las inscripciones de la doctora Corina Lloris como candidata presidencial y de otro tipo de asunto son los tiranos de China, Rusia, Nicaragua, Norcorea, Cuba y Bielorrusia todo esto que tienen a sus países patas arriba pero empecemos a ser sensatos no de más Maduro pues no es un presidente constitucional y se preguntan cómo se hace bueno, aquí está el artículo 350 que le dije al principio de la constitución que dice claramente esto el pueblo de Venezuela fiel a sus tradiciones republicanas a su lucha por la independencia, la paz y la libertad desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraría los valores, principios y garantías democráticas o menoscaben los derechos humanos así que llegó el momento de conocer a Maduro como presidente abiertamente ante el mundo y así lo entienden pero bueno, ni pasará porque el miedo es acorralador del destino pero sin más se lo dejo a ustedes para que acá acá me dejen sus críticas, opiniones y conclusiones no se les olvide compartir, comentar, suscribirse bendiciones y éxito